Bien, buenas tardes a todos, vamos esperando unos segunditos hasta que todos vayan ingresando a este nuevo seminario Friedman Hayek abierto al público. Bien. Bueno, si les parece, me parece que puedo ir presentando al expositor de hoy. Bien, mi nombre es Gabriel Zanotti, estoy a cargo de la parte académica del Centro Friedman Hayek y estos seminarios abiertos al público, y cuento con la gran ayuda de Matías Lvivsky para todos. Y el gran expositor que tenemos hoy es Nicolás Kaczanowski, licenciado en Economía por la UCA, máster en Economía de Administración de Empresas por el SAD, y doctor en Economía por la Universidad de South Fork. Nicolás es un ejemplo de rigurosidad académica, y cómo hay que proceder en los tiempos contemporáneos en ese difícil mundo, sobre todo si uno es lector de la Escuela Austriaca de Economía. Nicolás es un bilingüe, maneja ambos lenguajes, ambos paradigmas, la economía convencional, la Escuela Austriaca de Economía sabe moverse con rigor y con amabilidad en los journals habituales, que es el modo hoy de hacer ciencia en economía, y sin embargo él no por ello ha dejado de estudiar a los grandes clásicos. Así que en ese sentido, es uno de los mejores economistas de la última generación de economistas jóvenes de la Escuela Austriaca de Economía. Yo, como ustedes pueden ver, ya soy de la generación del siglo 2000 a.C., pero Nicolás todavía se lo ve bien. Bien, y el tema de hoy es un tema que convoca un poquito más que la epistemología de la economía, que es el tema de las criptomonedas. Así que, sin más comentarios, los dejo en manos de nuestro excelente ponente el día de hoy, Nicolás. Todo tuyo el tema. Muchas gracias, Gabriel. Saludos, Matías. Bueno, y saludos a todos quienes están online. Bien, ahí Matías les está dejando, somos varios, así que me parece más cómodo si tienen preguntas, si me las dejan en el chat o en el Q&A, quizás de Zoom, y las voy viendo a medida que avanzamos. Voy a compartir mis slides. En caso de que no lo hayan visto, lo mencioné en el blog que tengo con Gabriel, Adrián Ravier, etc. Mis slides los pueden bajar de mi página web. Los acabo de subir antes de empezar, así que si los quieren bajar para repasarlos en mayor detalle de lo que yo pueda hacer aquí, no hay problema. Y que denme un segundo y empezamos. Ok, deberían estar viendo, ¿sí? Los slides. Perfecto. Ok, lo vemos. Lo que a mí me atrae de las criptomonedas, y la charla de hoy la suelo hacer centrada en Bitcoin, porque es el caso que más se conoce, es la pregunta de si pueden ser moneda, eventualmente. Quizás las criptomonedas y Bitcoin no nacieron con la intención de ser moneda, pero esa no deja de ser una pregunta interesante. Y se presta a un análisis económico sobre un activo nuevo que hay que tratar de entender cómo funciona, qué es, cómo calificarlo, etc. Esa es la motivación de hoy. Tengo cinco puntos. Uno es hacer una explicación breve de cómo funciona Bitcoin. No está de más quizás repasar la concepción del protocolo de seguridad, etc. ¿Cuál es la idea de lo que Bitcoin está haciendo? La pregunta, ¿no? ¿Es Bitcoin dinero sí o no? Yo me voy a atender a responder, al menos hoy, que todavía no lo es. Y veo desafíos, que es la parte que sigue, en el camino de Bitcoin para llegar a ser dinero, como lo entienden los economistas. Y después voy a leer un poco el tema hacia algo más contemporáneo, lo que yo llamo tres generaciones de criptomonedas, y hacia dónde veo que el futuro de este mundo de cripto puede estar yendo. Así que, bueno, arrancamos con lo primero. ¿Cómo funciona Bitcoin? El contexto histórico me parece es importante. Si recuerdan, Bitcoin nace en el contexto de la crisis financiera del 2008. En cierto sentido, es un movimiento no solo en contra de bancos centrales, a quienes se le ha asignado responsabilidad por producir la crisis, salvatajes que son percibidos por el público de manera injusta, etc. Entonces, veo, me parece que hay un cierto movimiento en contra de bancos centrales, pero también en contra de bancos privados o bancos comerciales. Los grandes bancos que quiebran, pero le dan el bono al CEO, etc. Y el punto de Bitcoin es generar una tecnología que permita hacer transacciones digitales sin tener que pasar por bancos. Es una tecnología de pago, digamos. Si yo le quiero enviar dinero aquí a Gabriel en la Argentina, esa transferencia va a pasar por varios bancos intermediarios. Van a cobrar fees y la transferencia va a demorar quizás tres días. La idea de Bitcoin es eliminar ese intermediario y que se pueda hacer como si fuese efectivo, sin tener que pasar por alguien en el medio. Entonces, si leen el documento de Bitcoin, el famoso Natoshi Nakamoto, la motivación es hacer esas transacciones. Entonces, en la medida que tengamos una transacción cash, un problema de confianza entre las partes, quien compra y vende, no es un problema importante. Por la medida que el billete sea verdadero y lo puedo certificar, no tengo que saber ni quién son, ni dónde vivís, ni nada por el estilo. Listo, me diste el billete, vas a hacer tu vida y listo, no hay problema. Pero si la transacción es un cheque, por ejemplo, y yo no te conozco, ¿cómo sé que el cheque va a tener fondos, que me vas a pagar, etcétera? Ese problema de desconocimiento y confianza en transferencias que no son en cash y en spot, es parte del servicio que proveen los bancos. El banco se va a asegurar de que el cheque se cobre, etcétera, de que hay fondos, en fin. Ese rol de intermediario como proveer seguridad en un contexto de incertidumbre es lo que Bitcoin está reemplazando. Genera este protocolo, el famoso blockchain, que permite hacer esa transferencia entre partes que no se conocen, son anónimos, y ese es un punto de marketing de Bitcoin, las transacciones son anónimas, sin que haya problemas de desconfianza, y sin que haya alguien en el medio teniendo que pagarle para asegurar esa confianza. Entonces permite hacer transferencias sin costo de transacción, lo cual es un abaratamiento de cómo funciona la economía. Imagínense todas las transacciones bancarias que suceden en un día sin que haya fees de transacción, y que sean rápidas. Dicho esto, creo que es importante tener en cuenta dos conceptos distintos. Una cosa es si una tecnología es dinero, otra cosa es si una tecnología es una tecnología de pago. Si yo uso Bitcoin para transferir dólares desde Denver a Buenos Aires a Gabriel o a Matías, y yo arranco con dólares y ellos terminan con dólares, Bitcoin está siendo una tecnología de pago, de transferencia, no está siendo moneda en sí. Distinto es si Gabriel o Matías se quieren quedar con los Bitcoins. Ahí hay un potencial, quizás Bitcoin sea moneda. Entonces hay que separar, si usamos Bitcoin como vehículo de transferencia, o Bitcoin como dinero en sí. El desarrollo de Bitcoin, de nuevo, si leen a Nakamoto, es generar una tecnología de transacciones, no necesariamente generar monedas. Por supuesto, no sabemos quién es o quiénes son Natoshi Nakamoto, pero si leen el paper, se van a dar cuenta que no son economistas por el lenguaje que usan. No es del todo preciso. Pero uno se puede dar cuenta de qué están pensando y qué están queriendo decir. Y la concepción es, al menos la lectura que yo hago, es de tecnología de pago. Y ahí, subraché y puse en itálica, lo que me parece son pasajes importantes del segundo págrafo en la primera página del documento. Sí, un sistema de pago, que no haya un intermediario, una tercera parte intermediaria generando confianza, etcétera. Y la solución del doble spending, que una manera fácil de explicarlo es, si voy a hacer una transacción electrónica, voy a comprar café en Starbucks, alguien tiene que asegurarse que no haga un copy and paste de mis dólares en el banco y gastarlo dos veces, por ejemplo. Bueno, esa es la concepción del origen de Bitcoin, el contexto histórico y cuál es el problema que está intentando solucionar. En la cuestión de cuántos Bitcoins existen, como ahora ya es conocimiento popular, no hay una fórmula predefinida de cuántos Bitcoins se van a crear a lo largo del tiempo hasta que se llega a un máximo. Eso es lo que yo llamo la constitución del Bitcoin, es la meta regla que en principio no se puede cambiar, así funciona el sistema. Hay unos registros públicos, no es uno, son varios, los public lectures, donde se registran todas las transacciones que tengan que lugar con Bitcoin. Es un récord histórico. Y la manera en que se hacen las transacciones es cuando yo le envío un Bitcoin a Gabriel, ese Bitcoin tiene adjunto, digamos, el historial de todas sus transacciones desde que se emitió por primera vez. Los famosos miners lo que hacen es chequear que la historia de transacciones que está en el Bitcoin que le acabo de pasar a Gabriel coincida con el registro público. Si no coinciden, la transacción es falsa, si coinciden, la transacción es legítima y se aprueba. Y ese es el trabajo que hacen los miners. Por supuesto, hay muchas otras cripto, si hay Bitcoin, Ether, Ripple, Tether, etcétera. Voy a mencionar alguna otra al final. Bueno, esto es básicamente lo que mencioné. Es un resumen muy resumido del sistema Bitcoin. Lo importante de los registros públicos es que son públicos. Por lo tanto, si yo quiero cambiar uno de ellos poniendo una transacción falsa, eso es percibido por el resto de la red. De ahí el sistema de seguridad de esta cripto. Ok. ¿Es Bitcoin dinero? Lo primero que habría que hacer es definir qué es dinero. En economía una definición estándar de qué es dinero. La vamos a ver en el próximo slide. Pero antes de entrar a esa discusión, creo que vale la pena mencionar un par de características de las criptomonedas o Bitcoin. Los bienes que funcionan como moneda pueden tener un uso no monetario o no. Por ejemplo, el oro como moneda cuando se usaba el oro como moneda tenía aparte de un uso monetario un uso no monetario industrial, hacer joyas, etc. Lo puedo usar como dinero o como algo más. El dinero fiat que es lo que tenemos hoy solo se usa como dinero no tiene un uso no monetario. Otra dimensión es de dónde viene la escasez de un bien que funciona como dinero. En el caso del oro es absoluta en el sentido de que viene dado por las condiciones del mundo real. Solo hay tanto oro en el mundo. Listo. El dinero fiat especialmente hoy día que gran parte es electrónico la restricción en la oferta de dinero fiat viene por decisión contingente del banco central. No es impuesta por el mundo real. Como sabemos en los casos de hiperinflación si quieren expandir dinero a lo loco lo pueden hacer. Una criptomoneda como Bitcoin no encaja en ninguno de estos dos concepciones. La restricción a la cantidad de Bitcoin es contingente. Está dada por la constitución del código Bitcoin. Pero Bitcoin no tiene a diferencia del oro un uso no monetario. por el otro lado esa relación con el dinero fiat. De ahí que Selgin lo llame dinero synthetic commodity. Es una especie de mezcla entre los dos. Y esto ha generado cierta confusión me parece en las discusiones que había sobre todo al principio de si Bitcoin es dinero o no. Porque empezamos a tratar de clarificarlo es oro es fiat que es y no encaja en ninguno exactamente. Entonces si entendemos qué tiene en común con el oro y qué no y qué tiene en común con el fiat y qué no es más fácil tener una idea de qué tipo de bien estamos hablando para no asignarle una respuesta a la pregunta es Bitcoin oro en base a si el oro o el fiat es oro. Tiene que ser una respuesta independiente de qué pasa con otros bienes. Entonces ¿cuál es la definición de dinero? Cualquier manual de texto que vean hoy día y me estoy basando en lo que son los manuales hoy no estoy yendo a debates históricos de los clásicos que es dinero o no es en todos los manuales la misma es aquel bien que se usa de manera generalizada en los intercambios es un medio común aceptado de pago. Esa es la definición Distinto es las funciones del dinero se mencionan tres la primera coincide con la definición que sea un medio aceptado de pago que sea unidad de cuenta lo cual básicamente quiere decir que cuando vemos precios los precios estén medidos en este bien comprar un café cuesta tantos pesos o tantos dólares es la unidad de cuenta y el tercer la tercera función es que sea reserva de valor pueda ahorrarlo y no pierde poder de compra la definición es solo el primer punto o sea que si nosotros tenemos en principio algo como el peso que no es reserva de valor no quiere decir que el peso no sea moneda es moneda de mala calidad pero es lo que se usa para intercambios si vamos a enfrentar la pregunta es Bitcoin dinero o cualquier cripto dinero tenemos que tener en claro cuál es la definición porque a veces me pasan intercambios que me cambian la definición de dinero entonces Bitcoin es dinero y siempre podemos cambiar la definición de modo tal de que la respuesta sea lo que queramos pero la definición de dinero preexiste a Bitcoin entonces me parece que deberíamos usar la definición que ya tenemos y ver si Bitcoin encaja o no entonces acá hay cuatro monedas se fijan el dólar es la moneda comúnmente aceptada en Estados Unidos es la unidad de cuenta es reserva de valor funciona como dinero en Estados Unidos el peso argentino es la moneda de transacciones en Argentina es la unidad de cuenta no es reserva de valor pero si nos acotamos a la definición es moneda el Bitcoin al menos a mi juicio no tiene un nivel de aceptación general lo suficiente para decir que sea dinero entonces por más que no sea unidad de cuenta hoy no califica como dinero de ahí la pregunta puede ser dinero en algún momento futuro y después está el oro el oro hoy no es medio de cambio el oro fue dinero en el pasado pero hoy no lo es por más que quizás sea una buena reserva de valor distinto es de nuevo la pregunta puede el oro volver a hacer dinero distinta a la pregunta es el oro dinero hoy fue el oro dinero en el pasado pues si al menos por el ejercicio tomamos Bitcoin hoy no es dinero puede serlo acá es donde creo que hay tres desafíos importantes que hay que tener en cuenta cuando pensamos en el futuro de las criptos y especialmente cuando alguien desarrolla una cripto con la intención de que sea dinero o si alguien tiene la expectativa de que Bitcoin llegue a ser dinero no digo que sean los únicos desafíos pero si me parecen tres importantes antes de avanzar déjenme ver si hay alguna pregunta por el momento creo que no ok la primera cuestión es lo que se conoce como efectos red el dinero en sí no es un bien público es un bien privado yo no tengo acceso a la cuenta bancaria de Gabriel no es un bien público su dinero es privado es de él punto lo que sí es el dinero es un bien red los bienes red son aquellos que producen más utilidad cuanta más gente esté conectada a la misma red y dada ese efecto feedback si se quiere los bienes red los network goods compiten en lo que se llama contestable markets es decir a todo o nada por lo tanto si no puedes romper el efecto red te vas a quedar con nada no es un mercado donde competís por un poco más de market share o ganas la red o no la ganas así lamentablemente funciona entonces es importante tener en cuenta es bitcoin lo suficientemente fuerte para romper el efecto red del dólar el euro el yen japonés la libra esterlina no es fácil y tenemos algunos casos que alguna idea nos pueden dar se rompen estas redes cuando colapsa el gobierno somalí el shilling somalí se deprecia al límite y no había de facto ninguna imposición de que había que usar el shilling somalí pues el gobierno literalmente no existía nada impedía a los somalíes empezar a usar las monedas de sus países vecinos con quienes comercian y ese cambio de una moneda que se deprecia constantemente al límite donde valía el pobre papel en que estaba impreso a usar la moneda del vecino ese cambio no se hizo porque la red ya estaba implantada por más que el shilling somalí era de las peores monedas que había no hay que minimizar lo difícil que puede ser romper un efecto red aquí les dejo los slides no sé si vale la pena ahora ir en detalle pero si los bajan de mi sitio web una muy pequeña muy pequeña formalización para capturar efectos ver efectos de el efecto red básicamente la utilidad que un bien red provee es una utilidad no red más una utilidad red que depende del tamaño de la red cuánta gente está usando esa red si uso dólares cuánta gente usa dólares o soy el único que tiene dólares y cada vez que es una transacción tengo que cambiarlo por otra moneda entonces si para que haya un cambio de una red a la otra la utilidad que provee un bien tiene que ser mayor a la de la otra red pero si vos tenés una red muy chica ¿cómo le ganás a una red grande? si no le ganás por tamaño de red le tenés que ganar por tus otras variables por ejemplo en el caso de Bitcoin podríamos decir que las transacciones sean anónimas puede ser algo que le genera un valor respecto a transacciones a través de bancos mis transacciones financieras son privadas son mías porque tienen que ser públicas entonces le puede generar mayor valor como vamos a hablar a unos slides el problema de escalabilidad de qué tan rápido Bitcoin puede certificar transacciones si no es rápido le juega en contra que haya empresarios que funcionan como casas de cambio entre comprador y vendedor de modo tal que el vendedor diga acepto Bitcoin expande la red y eso le puede jugar a favor que haya una actitud legislativa en contra de las criptomonedas bueno le puede jugar en contra y el riesgo de que las declaren ilegales o les cobren impuestos o alguna cuestión por el estilo bueno los ejemplos clásicos de bienes red son los teléfonos o las máquinas de fax cuál es el punto de tener un teléfono si nadie en el mundo tiene un teléfono sí ejemplos más contemporáneos pueden ser Facebook no sé si ustedes recuerdan Google Plus mucho no duró sí contestable markets o ganás o perdés Twitter no sé si alguno de ustedes alguna vez oye hablar de mastodon.org instagram etc si recuerdan oyeron hablar de Google Plus o mastodon si los conocen entienden el punto y si no los conocen si nunca oyeron hablar de esto bueno ese es el punto no es que se divide el mercado mitad red y otra mitad de otra red son contestable markets el punto o uno de los puntos importantes es que tener un producto de buena calidad o de mayor calidad de aquella red que ya está establecida no es suficiente para ganar el mercado si nosotros creemos que Bitcoin es mejor que el dólar que el peso que el euro lo que fuera eso no quiere decir que vaya a desplazar las redes ya establecidas del mismo modo que el Chile en Somalí no dejó de funcionar cuando tenía monedas más eficientes al lado de la esquina no alcanza el argumento Bitcoin es mejor no es suficiente el segundo problema que veo es la regla monetaria de Bitcoin y por esto me refiero a cómo se administra la oferta de Bitcoins cuál es una buena regla monetaria la convención es aquella que mantiene estabilidad de precios baja inflación o cero inflación si uno entra en más detalle la regla monetaria ideal digamos es aquella que mantiene equilibrio monetario donde demanda y oferta de dinero son iguales como cualquier otro mercado eso no lleva necesariamente a estabilidad de precios porque en esa situación si la oferta y demanda de dinero son iguales lo que haría en la ecuación de intercambio que me ve sea constante el nivel de precios va a variar de manera inversa a cambios en la productividad si podemos producir más bienes los precios van a bajar esa deflación no es mala porque no resulta no la produce un desequilibrio monetario distinto si los precios bajan porque hay un desequilibrio monetario y lo mismo si perdemos productividad y los precios suben no es malo en el sentido de que no es por un desequilibrio monetario porque estamos produciendo menos bienes entonces al menos me gustaría ver que bitcoin vaya a la convención o a el equilibrio monetario que es un poco más más preciso pero bitcoin está diseñado con una concepción de oferta monetaria fija si lo ponemos en un gráfico de demanda y oferta la oferta de bitcoin es una línea vertical en principio se va desplazando cada vez más despacio hasta que eventualmente ya no se crean más bitcoin pero la concepción es oferta vertical y hay que cuando la demanda se mueve cualquier volatilidad en la demanda de bitcoin se va a traducir a cambios en el precio pues la cantidad no puede ajustar de ahí que bitcoin sea tan volátil ¿cuál es la regla monetaria llamemos la ideal o bueno lo que querríamos que tenga bitcoin para poder ser moneda es la opuesta es una regla monetaria donde la oferta es horizontal cuando hay demanda volatilidad en la demanda la oferta se ajusta y el precio se mantiene estable la regla bitcoin está creada con intención o no para generar volatilidad de ahí que bitcoin sea atractivo como inversión financiera pero no está creada para ser buena moneda necesita que se comporta al revés y eso es un problema en la concepción de cómo debe funcionar la cripto la oferta de criptos hay otras cuestiones que voy a hablar después más adelante pero la concepción no le juega a favor en facilitar ese camino a la estabilidad de precio una cosa es que nosotros querramos invertir en bitcoins porque entendemos que puede darnos ganancia otra cosa es que aceptemos que nuestro empleador nos pague en bitcoins donde no sabemos cuánto vamos a cobrar básicamente pues si ponemos la regla monetaria bitcoin en comparación con distintos regímenes monetarios tenemos primero el caso de banca libre donde la g es por oro que producen gold miners la b es la velocidad de circulación resumidamente la inversa en la demanda de dinero qué tan rápido el dinero se mueve y m es el multiplicador bancario que depende del nivel de reservas cuánto dinero están en los bancos cuánto dinero afuera etcétera lo que está al otro lado es el PBI nominal que es el flujo total de ingresos nominales de la economía todas las transacciones que hacemos todos juntos consumidores empresas etcétera tiene que coincidir al ingreso nominal de todos esa es la idea básica después tenemos el patrón oro clásico donde la diferencia con banca libre es que quien emite los 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 emiten los billetes que circulan es el banco central en vez de haber un sistema competitivo de bancos como era en Escocia Canadá Australia etcétera después tenemos el dinero fiat ahora es la F a diferencia del patrón oro ya sea en free banking o patrón oro clásico en esos dos casos el oro no lo produce el banco central lo producen gold miners pero cuando pasamos a dinero fiat el dinero base lo pasa a producir el banco central que es la F en esta ecuación pero sigue habiendo un multiplicador bancario la pequeña M los bancos comerciales cuántos mantienen depósitos y cuántos prestan si vamos al caso Bitcoin la oferta de Bitcoin es fija y el multiplicador está fijo por definición en uno porque no hay bancos no hay reserva fraccionaria de Bitcoins la concepción es de nuevo antibancos no quiero a los bancos quiero pasar por al lado si hay cambios en la demanda de dinero que vendrían a ser cambios en la velocidad de circulación no hay manera en que Bitcoin ajuste y eso te va a generar desequilibrios del otro lado lo cual incluye no solo nivel de precio la economía real en los otros sistemas con mayor o menor eficiencia cuando hay un cambio en la demanda de dinero que ve ya sea la producción de oro o lo que pasa con las reservas en los bancos pueden ajustar reaccionar a ese cambio en la demanda de dinero en el caso de Bitcoin es mucho más limitado porque es vertical en lugar de ser más horizontal la oferta una posible solución a esta cuestión es si los bancos empiezan a aceptar depósitos en Bitcoin y mantienen reservas fraccionarias la pregunta es por qué si lo único que necesito para mantener Bitcoin es tenerlo en mi teléfono voy a depositarlo a un banco si tengo un lingote de oro hay una motivación pragmática le doy el lingote de oro al banco y acá yo me llevo un billete que es como un cheque es más pragmático es más seguro etcétera pero en el caso de Bitcoin ¿cuál es el beneficio? si es una checking account ¿cuánto me van a pagar de interés en estos tiempos? nada entonces están por el piso hace 15 años más o menos entonces conceptualmente es lo que le faltaría a Bitcoin está la producción de dinero base pero falta el sistema bancario que ayuda a que la oferta de dinero ajuste a los cambios en la demanda en cierto sentido me da la impresión que Bitcoin tiene una inspiración incompleta en el patrón oro el logo de Bitcoin es una moneda de oro quien produce de manera indirecta quizás Bitcoin son los miners y los mineros la parte incompleta es que bueno falta el rol de los bancos y los bancos contribuyen al sistema no son un problema del sistema ok la tercer desafío que veo es el problema de escalabilidad todas las transacciones que se hacen se guardan en el blockchain en los registros públicos de Bitcoin es un blockchain son bloques encadenados cada bloque tiene dos restricciones la primera la primera es una cantidad de información que entra en el bloque que es un mega la segunda es cuánto va a demorar el bloque en sumarse al blockchain y hay un tiempo de alrededor de unos 10 minutos esto es una una cuestión de seguridad cuanto más espacio hay en el bloque más fácil es meter una transacción falsa y que pasa desapercibida cuanto más rápido se certifican los bloques más fácil es que una transacción falsa pase y quede en el sistema es parte del del sistema hay un trade-off entre seguridad y velocidad Visa de las tarjetas de crédito puede certificar alrededor de 24.000 transacciones por segundo PayPal 193 Bitcoin 7 cuando Bitcoin arrancó y me quería comprar esa famosa pizza con una transacción de Bitcoin no hay problema 7 transacciones por segundo es más que suficiente pero hoy día no siempre alcanza y se generan colas pero todo es para que todas las transacciones que están adelante mío sean certificadas y entren al blockchain lo cual lleva con cierta ironía a que los miners cobran fees en horas pico para adelantar tu transacción que era una de las motivaciones que queríamos evitar evitar el intermediario que me cobra un fee para ejecutar la transacción suena parecido a un banco en el sentido de el fee por la transacción más rápida el tema aquí es que la comunidad Bitcoin la concepción Bitcoin prioriza seguridad entonces no hay una me da la sensación un ánimo de acelerar las transacciones sacrificando seguridad no sé si esto es verdad o no lo intenté buscar en varias ocasiones y no lo he encontrado pero recuerdo que me contaban hace algunos años había una conferencia de Bitcoins que no aceptaba Bitcoin como forma de pago por lo que iba a demorar certificar la transacción puede ser un tema si voy a Starbucks y quiero comprar un café con Bitcoins tiene que ser rápido no puedo esperar tres horas a que me certifiquen la transacción hay algunas medidas para acelerar esto una por supuesto es en lugar de usar Bitcoin usar otra cripto que certifique más rápido y después por otro lado se hará un cliente en Bitcoin pero si nos mantenemos en el caso Bitcoin una que está creo ganando terreno es la Lightning Network aquí tienen los bloques de Bitcoin bloque 1 bloque 2 3 etcétera con todas las transacciones verificadas Lightning Network que si por ejemplo Matías y yo vamos a hacer ciertas transacciones nos abrimos una red paralela y entre nosotros hacemos todas las transacciones que queremos por el tiempo que queramos y al final cuando cerramos pasamos al blockchain únicamente el cierre del balance final el clearing pero no reportamos todas las transacciones previas que hicimos podemos armarnos nuestro Lightning Network que funcione tan rápido como querramos y solo enviamos al blockchain al final del mes al final del negocio lo que fuera el cierre del balance final con la transacción final y listo y esto permite hacer transacciones más rápido no hay que estar esperando al resto del bloque una opción es que estos Lightning Network si le sumas un Smart Contract funcione como una especie de cheque de un banco bueno acá tengo este Smart Contract que me certifica Lightning Network que este código me debe 10 bitcoins y lo puedo usar como medio de pago sin tener que ejecutar el cobro del bitcoin eso sería una especie de expansión secundaria si se quiere sería una manera de cómo los bancos podrían quizás operar en este sentido otra alternativa es lo que se llama SegWit o Segregated Witness el bloque del bitcoin tiene información de input y output quién cuándo y cuánto paga a quién cuánto etc. paga y después witness information no sé día fecha lo que fuera es como no se hay intención motivación de expandir el tamaño del blockchain por cuestión de seguridad lo que se sugiere es pasar la witness information una información secundaria si se quiere para describirlo en estos términos a un segregated block y solo se deja en el block inicial la información más importante de la transacción cuánto se envía de dónde a dónde y el resto pasa a ser información witness en un adjunto en una mochila del blockchain y allí se expande cuatro veces la capacidad de información que puede entrar en un block esa es otra alternativa es decir el desafío existe pero hay alternativas que van surgiendo que pueden acelerar darle más dinamismo a las transacciones en bitcoin ok déjenme creo que hay un mensaje en el chat ok ahí Jorge me deja un comentario sobre las monedas digitales de los bancos centrales se me está adelantando unos slides ya voy a llegar pero esos son los tres desafíos que veo o tres que veo que me parecen importantes porque no son fáciles de solucionar y cuando no percibo el entusiasmo de bitcoin va a ser la moneda etcétera mi reacción es tomémonos en serio estos problemas que nos enseña la economía de que tiene que tener una moneda para llegar a ser moneda bitcoin arranca en el 2008 hoy hay no sé cuántas criptomonedas dando vuelta yo me refiero a las criptos de primera generación aquellas que se construyen con una concepción de oferta fija porque crece a ritmo decreciente porque fija desde el inicio la concepción es oferta fija esa línea vertical que veíamos en el gráfico anterior una segunda generación a donde entiendo les preocupaba la volatilidad de las criptos son las stable coins donde básicamente se fija una conversión entre la cripto y alguna moneda dura como el dólar el euro lo que fuera en la medida que tenga reservas líquidas suficientes para aceptar la conversión de esas criptos no tendría una corrida digamos pero es una especie de tipo de cambio fijo o caja de conversión según cómo se lo arme la cuestión en en estas criptos de segunda generación es que yo no tengo política monetaria independiente si me ato al dólar sigo lo que haga el dólar no es que soy moneda independiente y manejo mi propia política monetaria después están las criptos de tercera generación que son las que se construyen con una concepción de equilibrio monetario propio de su equilibrio monetario la que conozco en este sentido es cual que arrancó como Initiative Q y lamentablemente vi en el website hace un par de días que no sé aparentemente no se va a lanzar pero lo que ellos buscan es estabilizar su demanda de dinero ir al equilibrio monetario es la concepción que les permitiría llegar a hacer dinero en lugar de tecnología de pago o inversión financiera el problema es que crear no poner en el código una oferta dinero fija es muy fácil le pones un número le pones una función en términos del tiempo es fácil es una línea pero como codificas equilibrio monetario no es fácil en el mercado en un caso de free banking sin banca central surge del mercado competitivo entre bancos es lo que se ve en Escocia Australia etcétera esos sistemas sin que nadie busque un equilibrio monetario llegaba a estabilizar lo que sería llamaríamos hoy un PBI nominal en el caso de un banco central como se pierde esa competencia entre bancos los bancos centrales tienen que buscar lo que se llama el ancla nominal cuál va a ser mi referencia de cómo estoy manejando con el dinero estabilidad de precios tasa de interés tipo de cambio necesito anclarme algo que me dé el mercado codificar esto no es fácil por ejemplo Initiative Q o cual se organizó en torno a tener un comité de economistas que asesoren cuál debería ser la política monetaria donde no es algo que podemos simplemente codificar y listo o al menos aún no se haya encontrado la vuelta de ahí que sea más fácil crear criptos al estilo Bitcoin o generación 1 definimos la oferta de dinero y listo pero eso no es conducente a tener una moneda estable me interesa por curiosidad ver qué otras criptos de generación 3 veremos salir en los próximos años mi percepción es que esta industria está evolucionando hacia tecnologías de pago más que hacia concepción de moneda pero bueno es todo en desarrollo habrá que ver bueno el futuro pasajes divergentes por un lado tenemos el nuevo movimiento de los Central Bank Digital Currency donde me parece que los bancos centrales quizás no esperaban tanto éxito de las cripto y bueno están tratando de no quedarse atrás una motivación es facilitar o acelerar un movimiento a una economía cashless es inefectivo que todas las transacciones tengan que ser digitales no sé si se acuerdan cuando cambiamos era gobierno Lucas Lach en el central era uno de los promotores de estas políticas eventualmente tenemos que eliminar el efectivo si se logra eliminar el efectivo entonces los bancos centrales pueden cobrar una tasa de interés negativa piensa en un esquema keynesiano quiero que vayas y gastes el dinero que no gastas te cobra un interés entonces te deduzco un 5% de interés de tu saldo al fin de mes entonces antes de perderlo vas y lo gastas pero si puedes tener efectivo sacas el dinero del banco y no te puedo cobrar el interés negativo entonces en un contexto de bajas tasas de interés entiendo la motivación de los bancos centrales de ver un beneficio si no hubiese cash en poder cobrarte interés negativo otra cuestión que se discute es centralizar la banca comercial en los bancos centrales la aquí va a ser directora del control of the currency aquí en Estados Unidos que bueno bajó la candidatura proponía básicamente que la FED tenga las cuentas checking accounts de todos los americanos para qué va a haber bancos entonces es camino peligroso pero tecnológicamente hablando es posible las cryptocurrencies independientemente de qué quieran hacer los bancos centrales me hacen acordar a la competencia de monedas a la Hayek si recuerdan en el caso de Hayek él imagina dinero que emiten su propio dinero fiat no dinero convertible en oro no es un esquema de free banking o banca libre es un esquema de competencia de monedas no competencia de bancos una cuestión con la propuesta de Hayek es que no es estable es posible que para dar un ejemplo fácil emito criptos Kachanovski compro todo lo que quiera y como no tengo obligación de convertirlos contra nada los puedo seguir emitiendo Kachanovski y depreciarlos y comprar lo que quiera hasta que nadie me los tome para capturar la idea es decir no hay una garantía de que vaya a ser un sistema estable y de nuevo creo que tenemos que separar tecnología de pago del concepto dinero cuando vemos cómo evoluciona el mundo cripto y hacia dónde está yendo para quizás no confundir esos esos conceptos bueno hasta aquí llegué es lo que tenía para hoy quería dejar tiempo para preguntas comentarios etcétera así que le dejo a los jefes y yo tengo aquí el chat y el cuello abierto así que no no tengo problema en quedarme y hablar de estos temas bien bien perfecto así que bueno entre Matías y yo vamos guiando el debate ya hay una primera intervención Emilio Julio Ferreira dice una economía cashless con full funcionamiento de CBDC ¿no llevaría tan bien en la eliminación de los bancos privados? creo que puede llevar pero no necesariamente se le hace más fácil al banco central monopolizar la banca comercial pero puede decidir no hacerlo ¿qué seguridad existe que desaparezca del sistema? no sé si entiendo desaparezca qué cosa del sistema si es mi dinero en el banco central bueno Argentina es un claro ejemplo de que puede pasar Nicolás muchos defensores del Bitcoin claro muchos defensores del Bitcoin dicen que es la moneda más libre más libre que hay y que por lo tanto es la más adecuada a la libre demanda de la cual hablan los austríacos ya en tu exposición justamente tu punto se puso en que no hay una demanda generalizada de Bitcoins pero si la hubiera no sé por qué es la más libre ¿por qué es más libre que Bitcoin o otra cripto? no me queda claro por otro lado en El Salvador El Salvador recuerden impuso no curso legal curso forzoso de Bitcoin lo cual va en contra de un principio de libre competencia de monedas recuerden que curso legal es aquella moneda que tiene la capacidad del poder de cancelar deudas impuestos etcétera una motivación es si yo le debo plata a Gabriel que Gabriel no puede decir no en ese dinero no te lo acepto en ese tampoco y me tenga ahí acorralado acumulando intereses eventualmente si le puedo pagar le puedo poder pagar curso forzoso es que si yo le quiero pagar a Gabriel con pesos argentinos en lugar de dólares él esté obligado a aceptarme el cobro en Estados Unidos el dólar no es de curso forzoso ningún comercio tiene la obligación de aceptar dólares distintos si se va a cancelar deuda si Bitcoin ya fuese moneda muchos problemas estarían solucionados porque ya estamos en el punto de equilibrio digamos mi preocupación es dados estos desafíos de Bitcoin la volatilidad etcétera cómo llega a esa situación de que haya mayor demanda cuando está diseñado para ser volátil y debería estar diseñado para ser más estable para que esa demanda crezca mi impresión es que la demanda que vemos de Bitcoin es por dos motivos uno transferencias dos inversión financiera no sé si veo demanda de Bitcoin en el sentido de demanda de dinero de quiero mantener mi liquidez en cash para cuando lo necesite pero entonces según tu opinión Nico a ver pero entonces la diferencia entre un Bitcoin en libertad obviamente no el caso del curso por Soso y una moneda en un mercado libre de monedas sería de grado no tiene sensacia dependería del grado de la demanda de la criptomoneda correspondiente no digamos ahora Bitcoins me gustaría ver en qué se entiende por libertad si tengo dólares por tener dólares no pago impuestos pero por comprar Bitcoin tengo que pagar impuestos por ejemplo me parece parte de ese mensaje que lo he visto presupone que el Bitcoin ya hay dinero yo lo que estoy diciendo es cuidado con la definición bueno pues o sea sí puedo usar lo que quiera más anónimo que entiendo por libre en este contexto que estoy tratando de aclarar o sea que no la maneja no la maneja un banco central ok pero eso no quiere decir que no sea libre puede estar mal administrada lo cual no es lo mismo que no sea libre parece que que en el mundo Bitcoin hay algo de o mi experiencia cuando hablo con varia gente del mundo cripto es un poco entiendo los mensajes pero alguna confusión de términos overlapping hay otra pregunta sobre el caso Honduras pero que no es no sé si es lo mismo que el Salvador hasta donde entiendo quizá Jorge se quiso referer al Salvador mi opinión es negativa en el sentido que se está forzando a comerciantes a aceptar un medio de pago que ellos no quieren y bueno como cualquier moneda intervenida o sea tendrías que lo que tendrían que haber hecho es darle categoría a Bitcoin de moneda en el sentido de no te cobre impuestos por invertir en Bitcoin y que cada uno utilice el medio de pago que quiera está bien hay preguntas sobre cómo se auditan las operaciones con Bitcoin en la contabilidad qué pasaría con el blanqueo del dinero en negro hay ese tipo de preguntas así muy prácticas bueno el tema contable depende de la regulación contable de cada país cómo lo evaluas si lo pones al precio que lo compraste al precio de mercado entonces de cuándo es pues el mercado está abierto a 24 horas ahí dependen de las normas contables e impositivas de cada país de nuevo hay países donde invertir en Bitcoin es como invertir en acciones hay que pagar impuestos por renta financiera lo cual cómo funciona está diseñado Bitcoin tiene sentido está diseñado para ser volátil y un instrumento de inversión financiera probablemente blanqueo dinero en negro sí está el tema de que es muy anónimo pero incluso dado que vos tenés que usar dólares pesos o lo que fuera eventualmente tenés que pasarte la moneda que se está usando yo entiendo el miedo de ayuda a ocultar transacciones en negro pero por otro lado no podés quedarte ahí indefinidamente a grandes niveles quiere dólares no quiere Bitcoins y hay una pregunta en línea con la anterior pero no sé qué nivel de respuesta se puede dar qué tipo de desafíos plantea el uso de criptomonedas en el control de la economía informal o el crimen organizado por ejemplo para la transacción de mercancías tan peligrosas como los libros de Mises y Hayek por ejemplo quiero darle algo de magnitud al problema imagino que habrán visto la serie o alguna de las series narcos en Netflix con Pablo Escobar el cartel de Cali etcétera entonces se imaginan a estos mercados negros de bienes ilegales ahorrando en bitcoins se los imaginan ahorrando en dólares euros etcétera yo entiendo yo entiendo que haya algún porcentaje de la inversión de mi riqueza en bitcoins lo que me cuesta imaginar es alguien posicionado 100% en bitcoin eventualmente tiene que funcionar en la economía ya sea negro blanqueando lo que fuera entonces entiendo el temor pero no quiere decir que estoy desconectado del resto de la economía y se puede rastrear recuerden hay casos donde se rastrea quien hace las transacciones van lo encuentran no es 100% anónimo facilita transacciones yo le puedo pagar no sé soy un transportista de droga en México le pago al productor en Colombia le hago una transferencia en bitcoin pero eventualmente él va a tener que usar dólares o algo y yo los bitcoin los tengo que adquirir de alguna manera entonces entiendo el temor pero no lo quiero poner en dimensión digamos y otra pregunta es ¿qué opinión te merecen las acciones de China e India con respecto a tratar de prohibir o eliminar los criptos no sé exactamente qué están haciendo yo diría déjenlos operar si querés cobrarle un impuesto por inversión dale un marco legal para operar lo más libre posible en lugar de empujarlo a que esté forzadamente en un mercado negro no vamos a eliminar al Estado de que hay algún anarquista eso no va a pasar dado que eso existe dale un marco legal flexible lo más libre posible para que pueda operar dentro de las buenas de la ley un miedo y entiendo de dónde viene es si inversiones en cripto crecen de manera significativa si esto puede traer inestabilidad al mercado financiero y esto tiene varias patas una es la la posición default del mercado financiero es naturalmente inestable es necesario regularlo cual puede llevar a otro largo seminario de discusiones por otro lado es si no está regulado y no está es muy volátil y no puedo certificar que tenga las reservas necesarias me puede generar un efecto dominó que como está fuera del sistema y fuera de regulación no puedo saber quién va a caer después es algo parecido a la crisis del 2008 cae un banco en Estados Unidos pero tenía lo habían invertido en Europa y como está fuera de mi jurisdicción no sé cuál es el efecto dominó y vamos corriendo detrás de los eventos entonces esos temores más allá de podemos estar de acuerdo no entiendo de dónde vienen Nicolás ya que te referiste a la crisis del 2008 como tal vez el origen de los temores que implicaron este tipo de criptomonedas ¿cómo ves la situación bancaria de los Estados Unidos en este momento? que tal vez tiene que ver con el nivel de inflación del gobierno de Biden te lo pregunto porque esto da muchos argumentos a los partidarios de las criptomonedas es la salida por supuesto en cierto sentido los bancos centrales y reguladores le dan argumentos al mundo cripto hay dos grandes signos de pregunta uno es si recordemos con la crisis del 2008 la Reserva Federal empieza a pagar a los bancos intereses por depositar los dólares en el banco central de ahí que la Fed puede emitir dólares a lo loco y esos dólares no llegan al mercado por eso con la terrible expansión que vimos en el 2008 no hubo inflación en Estados Unidos la base monetaria creció astronómicamente M2 se mantuvo estable es algo que quienes dicen que la emisión no genera inflación nunca lograron entrar a ver qué estaba pasando con los números pero el problema es que se generó una especie de dique tener los bancos acumulando cantidades de reservas nunca vistas y cómo desarmás eso entonces hay un miedo de si la Fed no controla bien si el mercado se da vuelta y tira los dólares al mercado ahí agarrate pero en este momento no existe un mayor peligro de eso ahora con el gobierno de Biden no existe un mayor peligro de eso que en el 2008 el otro el otro bueno tiene el sentido de que ahora está el dique construido en el 2008 lo construyeron a la Fed la noto muy cómoda en ese esquema no ve grandes problemas ahí me preocupa un poco la otra pregunta es cuántas de esas reservas que tienen los bancos y esa es una pregunta yo no sé tendría que ver si me siento a verlos y encuentro datos cuánto los bancos mantienen de hecho en reserva cuánto invierten en activos financieros de modo tal que puede haber un potencial exceso en precios de acciones etcétera esa parte la tengo menos clara pues no no sé los números en claro dónde están parados Biden me preocupa un poco su perfil de no hay gasto público que alcance porque vemos inflación hoy en Estados Unidos y no no la vimos antes cuando se expandió la base monetaria etcétera hay varias explicaciones que están dando vuelta una es las las restricciones en la supply chain con esto de COVID y etcétera si la cadena de producción está cortada entonces faltan bienes y suben los precios a mí me parece que esa explicación no machea muy bien con los tiempos de la inflación pues los problemas de supply chain vienen desde que empezó COVID no son de ahora y la inflación la vemos ahora es más el pico de restricciones ahora hay más comercio hay más comercios abiertos hay más o sea no veo más restricciones veo menos por más que me gustaría ver menos restricciones pero o sea no es que hemos sido un mundo de más restricciones en tendencia lo que sirve es un cambio de cómo llega el dinero a la gente en este esquema de la FED la FED le da dinero a los bancos los bancos lo devuelven a la FED pero con los planes de Rescue America y Public Investment y todo esto el tesoro es quien envía dinero de manera directa a las familias los cheques a las familias los subsidios a las empresas y en esta época del año las empiezan a gastar más y ahora vemos que siguen los precios y a mí me parece que el gobierno por ignorancia o conveniencia no está conectando esos puntos entonces cuando ven que la economía quizás no crece tan rápido como quieran dicen no tenemos que gastar más y a mí me preocupa hacia dónde puede ir esto todavía no está claro pero es el esquema que veo la FED lamentablemente se está politizando más se está hablando más de política monetaria verde política monetaria distribución del ingreso cuestiones que no pertenecen a la misión de un banco central y que un banco central tampoco puede hacer no hay nada mucho que un banco central puede hacer por ninguno de estos temas pero se politiza no sólo darle objetivos que no está diseñado para cumplir sino que son objetivos muy políticos entonces es difícil predecir para dónde va a disparar la FED porque una cuestión es predecir qué va a decidir el chairman de la FED cuando yo entiendo cómo piensa él como economista distinto es si su cálculo de reacción es político ahí ya es más difícil Esa politización que estás comentando de la FED en este momento es lo que te iba a preguntar o sea por lo que me decís por lo que nos estás diciendo evidentemente la FED parece no ser un instrumento de moderación frente a las políticas inflacionarias que están en la mente del poder ejecutivo o un o mucho menos que antes el problema es que no veo ni a la Casa Blanca ni al Congreso ni a la FED diciendo el problema de la inflación son los planes de salvataje muy incómodo de decir cómo no vas a ayudar a la familia cuando había COVID y lo que hay que distinguir es si no te fuiste de mambo con los subsidios a cuánta gente le mandaste cheques que no necesitaba a cuánta empresa le diste dinero que no necesitaba si no es todo nada es se excedieron y la lectura es vamos por más como yo estoy mejor que Trump mi plan de salvataje tiene que ser más grande todavía y la FED está comprando un poco más el argumento del supply chain que quizás el supply chain argument te explica algo de la tasa de inflación pero no creo que te explique la inflación que estamos viendo hoy antes de ir a las cuatro nuevas preguntas hay Alfredo pregunta ¿cómo crees que debería ser el modelo de regulación de las monedas digitales en Argentina? no sé si querés comentar algo de eso me interesaría ver qué opina alguien que trabaje en esa área en Argentina primero me gustaría ver una reforma general de la regulación total pero en este caso financiera argentina y mi postura es si me pones en una posición donde tengo que diseñar una regulación para las cripto es le doy es como una acción compras y vendes en un broker acá en Estados Unidos podés comprar bitcoin bitcoin etcétera en paypal en el teléfono y ya digamos ese broker te hace el security etcétera lo mantiene y bajo las mismas reglas de inversión que cualquier otro activo financiero después podemos discutir cuál es la regulación financiera ideal pero la pondría en igual de plano la igualdad de salida que se me ocurre lo otro que hay que revisar es por qué las transacciones en Argentina son lentas caras etcétera es atraso tecnológico hay algún tema de cuestión de public choice donde hay algún negocio ahí dando vuelta cuál es la motivación pasa acá también la fe se toma tres días para hacer transacciones bancarias cuando la tecnología existe para que sea instantánea pero la fe no tiene ningún incentivo a actualizarse con quien compite entonces eso sigue sigue incentivando que todo el tema de las criptos se maneje por un mercado negro de internet por hackers y etcétera por un mercado financiero paralelo una especie de shadow banking 2 o shadow transaction 2 yo voy con el teléfono local le escaneo el código QR le digo pagar y listo y sale al instante o con un smartwatch del supermercado compras con el reloj o con el teléfono estuve en un local de Amazon el otro día compras con la palma de la mano te lees la palma de la mano y listo pagaste y te vas ni siquiera tenés billetera nada entonces lo que esperaría que los bancos centrales y bancos comerciales hagan es que me parece que algunos lo están tratando de hacer es adoptar estas tecnologías para que ellos sean transacciones rápidas pues entonces me reduce a mí el incentivo de tener que tener algo dinero en bitcoin para hacer transacciones rápidas de un banco al otro me parece que la restricción es más regulatoria que tecnológica lo que estás diciendo parece ser la típica consecuencia no intentada de la regulación están desprotegiendo al dólar con ese tipo de intervenciones le dan argumentos al mundo cripto claro en la gente argentina trabajas en la industria del software te contratan de europa para desarrollar algún código parche lo que fuera como te pagan te pagan a través de los bancos cobras monedas no depositamos un bitcoin en mi billetera digital que no está en ningún lado o sea que conceptualmente para los reguladores es difícil porque geográficamente hablando no está en ningún lugar está en la nube entonces no es que lo puedes ir a buscar no es que podés decir voy a dar de baja bitcoin no podés porque es una red de registros públicos no hay no cómo bajarlo entiendo a veces te facilita la vida obviamente claro pero no llega no llega a sustituir la demanda de la moneda local en la cual tenés que iniciar la transacción de bitcoin es un problema de red al momento que decís bueno voy a hacer mis compras supermercados de hacer esto lo otro eventualmente alguien recibe y se queda la moneda en circulación si yo voy a no me acuerdo de los supermercados en argentina se ve que hace tiempo que no viajo carpool día día disco no sé si veo uno de esos y pago en bitcoins disco día etc no recibe bitcoins recibe pesos lo que hay es en el medio un intermediario que nosotros no vemos que toma mis bitcoins y le da los pesos a día disco etc el intermediario es una casa de cambio cuyo negocio es especular con la volatilidad de bitcoins pero al final del día alguien recibe pesos entiendo de ahí que me parece importante perdón que me repitas separar entre dinero que uso para pagar que se usa en transacciones versus tecnología de pago el bitcoin yo lo veo como un vehículo para mover dinero de un lado al otro no es el bien final destinatario por decirlo de alguna manera ¿sería la criptomoneda en este momento lo que Fon Mises en la acción humana llamó medios secundarios de intercambio? no, no me parece que me estoy yendo a no como por ejemplo el jade o las joyas tendría que ir a ver el pasaje pero creo que él hablaba en esos términos también cuando hablaba de sustitutos del dinero una nota convertible cual está pensando en la época de patrón oro etcétera entonces la nota convertible era un sustituto del oro es dinero o está parado en oro sustituyendo el oro y ahora la cripto estaría sustituyendo al dólar una cosa similar en muchas transacciones imagino que sí una manera de pensar es ¿cuánta gente que usa Bitcoin Bitcoin es su principal activo de ahorro no de inversión de ahorro para un de ahorro como cash balance que demanda dinero está la famosa división en tres puntos de Keynes se manda dinero para transacciones para emergencia de liquidez y especulación de las tres la que bueno no solo a mí pero me parece que es la que apunta más a un bien demandado como dinero la de demanda de liquidez si lo voy a hacer para hacer transacciones no estoy demandando dinero lo estoy ofreciendo cuando voy a Starbucks y compro café estoy ofreciendo dólares no estoy demandando dólares y especulación es inversión cuando pienso en demanda de dinero yo tiendo a pensar más en el dinero que quiero mantener líquido por mi motivo por emergencia por lo que fuera es lo que Robert llamaba el cash balance directamente que viene justamente de Mises no nos olvidamos pero las teorías monetarias cash balance tienen un origen muy importante en Mises si 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 es lo que Robert sigue después si una pregunta menos austríaca dice si definimos a Bitcoin u otra cripto como sintético ¿cuál crees que sea su fuente de valor especulación capacidad como sistema de pago bueno tal vez muy relacionado con lo que decíamos recién bueno hoy creo que Bitcoin tiene una fuente de valor en el sentido que te permite hacer transacciones de manera fácil más fácil que con un banco y si está dispuesto a esperar cuando hay un pico más barato especialmente internacionales eso tiene un valor que es el ahorro en costo de transacción la pregunta que a veces ha vuelto y no la incluye en Mises Lice en la charla de hoy es y al inicio ¿cuál era el valor de Bitcoin? quienes están más o menos familiarizados con la literatura más al lado de Mises etcétera ¿cómo explicas Bitcoin con el teorema de la regresión? el punto es cuando un bien se empieza a usar como moneda para intercambio por primera vez por lo tanto no hay un récord no hay una historia de precios que me dé una referencia de bueno ¿cuánto puedo comprar con esto? ¿qué uso de referencia? bueno uso valor de uso en vez de valor de intercambio de ahí que Mises diga no al principio el dinero tiene que salir del mercado porque tiene que haber en la primera vez algún valor de referencia y como todavía no es dinero tiene que ser valor de uso de ahí que no poder lanzar dinero de la nada en el caso de Bitcoin me da la sensación que el valor de uso es la experimentación y la utilidad que recibe explorar esta nueva tecnología código etcétera quienes diseñaron Bitcoin quienes reciben les gusta hacer esto y eso es valor subjetivo por más que no sea uso no material de que hay un metal y algo con eso sí te voy a hacer un comentario pero no quiero dejar de leer algunas preguntas Gustavo García dice ¿piensan que puede aparecer un orden emergente no sé si Gustavo está pensando en órdenes espontáneos que transforme al Bitcoin en algo que no tuvieron en cuenta sus criadores? me imagino que hay ya muchos dando vuelta en Bitcoin que los creadores no no tuvieron en cuenta y varias las soluciones como el Lightning Network el el Segregated Witness etcétera surgen de problemas que no sé si los creadores percibieron quizás los creadores no estaban esperando que Bitcoin tome tal vuelo y por eso no les preocupó el el problema de escalabilidad o quizás no lo tuvieron en cuenta lo que me parece difícil esperar es que Bitcoin se comporte distinto digamos de esta manera que Bitcoin se pasa a comportar fácilmente con una oferta de dinero elástica que se ajuste a sus cambios en demanda cuando está diseñado para ser inelástico una oferta fija eso va a ser un cambio más difícil no digo que sea imposible pero no lo veo fácil no sé mientras la criptomoneda se imaginaban la explosión de 500 criptos que están dando vuelta no pero según tu exposición inicial mientras que las criptos sigan siendo utilizadas como reserva de valor pero no como cash balance el cambio va a ser difícil lo cual es que no se me malinterprete es una contribución genial es increíble es revolución al mundo monetario financiero etc no es menor yo lo que estoy tratando de hacer es conceptualmente clasificarlo donde me parece que tiene más sentido no es una cuestión de estar a favor o en contra de Bitcoin si vos podés como decía al principio si podés ver todas las transacciones electrónicas en el mundo que se hacen a diario sin costos de transacciones de intermediarios el ahorro digamos a nivel mundial de riqueza es enorme por la baja de los costos de transacción si se han desarrollado en sistemas similares a blockchain smart contracts etc o sea la tecnología se aplica en otras cuestiones que no sé si quienes armaron esto lo pudieron predecir y como es anónimo no les podemos preguntar cuando estaban armando esto que estaban pensando no queríamos jugar un rato y comprar una pizza a ver si pasaba o no estamos pensando en revolucionar el mundo y eliminar los bancos centrales en cinco años no sabemos en ese rango cuál es la motivación perdón Matías había una mano levantada directamente en el sistema en el Zoom sí generalmente gracias Gabriel por el comentario lo que les sugerimos es que las las realicen las intervenciones por escrito así ya las 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 podemos ir leyendo y compartiendo con Gabriela así que bueno le podemos pedir eso a a a a que es la que ha levantado la mano gracias ok ok bien bien entonces Ebe si pudieras escribir la pregunta mientras tanto ahí vi que Matías respondió en el chat pero alguno preguntaba por el material teórico lo que subí a mi página web son las slides que compartí con ustedes si quieran lecturas algo más específico me escriban no hay problema y les y les envío ahí está bien a ver esperamos la pregunta de Ebe o mientras tanto no sé Nicolás si querés ir haciendo una especie de conclusión general me parece el fenómeno cripto es muy interesante me interesa mucho ver cómo va a evolucionar me interesa me preocupa un poco la reacción de los bancos centrales porque puede abrir una caja de Pandora al entrar al mundo de dinero digital se puede intentar eliminar los bancos comerciales cobrar tasas de interés negativas hacer una cuestión de experimentos que no sé si me convencen me parece muy interesante importante la pregunta la motivación el no de Bitcoin dinero pero creo que hay que que para que esto sea efectivo hay que pensar detenidamente aprender de economía cuáles son los desafíos de que un bien tiene para llegar a hacer dinero si realmente queremos que Bitcoin o quien sea vaya a ser dinero hay que diseñarlo bien en lugar de tener muchas ganas de que sea dinero y de nuevo que no se confunda cuando digo yo veo Bitcoin más como un activo de inversión financiera y tecnología de pago no quiere decir que sea menos o más que dinero simplemente cumple un rol distinto que es muy valioso o quizás más valioso no lo sabemos no es eso compartir mis inquietudes bien si no hay alguna algún comentario final de mi lado lo que quiero decir es que esta charla me parece que es un buen ejemplo de cómo el centro de Firman Hayek está utilizando sus mejores académicos para para un intercambio con el público para los temas concretos para las preocupaciones cotidianas que es un poco lo que habitualmente se llama la devolución a la comunidad del mundo académico así que bueno no sé Matías si tenías algunas palabras finales yo en nombre del centro de Firman Hayek agradecer a Nico por supuesto al público presente a Edgardo el director ejecutivo del centro Matías alguna palabrita más muchas gracias Gabriel sumarme a tus agradecimientos a todos los asistentes y en particular obviamente a Nicolás por su genial charla de esta tarde y bueno invitarlos a navegar tanto a la página de Nicolás como seguir vamos a seguir invitándolos a futuros eventos del centro Firman Hayek abiertos al público en general así que gracias a todos por supuesto estén muy atentos a la página porque estamos armando todo el cronograma del año que viene gracias a ustedes y a todos los asistentes y a Edgardo que se unió tarde por empujar este proyecto bien gracias a todos de vuelta buenas tardes gracias a todos